¡Suscríbete al canal! 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 Vale, maldición. Vale, pues venga, vamos a seguir atacando. Con este estado de maldición pues no podremos usar el turbo, ¿vale? Ahora vamos a usar antimagia para quitarlo. Vale, perfecto. Vamos a por él. Bien, vale. Con Riku vamos a pasarlo también el turbo a Waka. Todos los turbos para Waka, ¿vale chicos? Es lo más recomendable. Vale, para terminar pues lo antes posible. Y venga, seguimos aquí con Tidus. Vale, dolor. Vale, a tomar por culo Waka. Vale, pero vuelve a la vida. Bien. Pues venga, vamos a atacar. Vale, venga. Mega gravedad. Vale, bien. Bien, perfecto. Bueno, ahora está ya en turbo. Vamos a usar aquí con Waka, pues venga, este turbo, ruleta de chutes. Vale, no estaría de más, pues ir curando un poquito de vez en cuando. Vale. Vale. Vale, y vamos, seguimos. Vale, ahora sacamos a Yuna. Vamos a sacar. Venga, ánima. Doble ánima. A ver, dolor. ¿Cuánto quitará? Muy poco. Vale, en guardia. Ni afecta, tío. Joder. Hubiera hecho atacar y ya está. Pero bueno. No, 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 no. Ahí veis PM y todo Es una pasada Es una aniquilación total Vale pues Vamos a seguir Atacando Vamos allá Y vamos a sacar de nuevo a Riku Vale a ver Una curita por aquí Vale perfecto Venga seguimos A ver venga Vamos a hacer As del Blitzball A ver cuanto le quita Mucho menos que Waka Seguramente Con su Turbo Vale muchísimo menos Bueno venga Bueno venga Vale maldición los dos Y vamos a ir curando Porque viene la ronda De otro Turbo Vale pues a ver Vale pues a ver Vamos a sacar Ah vale por mismo Total Es para que lo aguante Vale pues a ver Vale pues a ver Gracias por ver el video. 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 Bueno, ya que no lo aguanta, pues vamos a atacar. A ver. Bueno, no está mal. Joder. No, ya que no lo aguanta, ya que no lo aguanta. No, ya que no aguanta, ya que no aguanta. No, ya que no aguanta, ya que no aguanta, ya que no aguanta. Nada, tío. Que al tío este le da por Waka ahora. En el capítulo anterior, pues le daba a Jojimbo oscuro, tío, por Tidus todo el día. Con tres dagas. Vamos, vamos, hombre, muérete ya. Cuánta vida tienes, tío. No. 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 Vale, vamos a darle el turbo a Waka ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!